Mujer Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces Que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos? Si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Mujer 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 ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por dónde andará? 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 ¿Quién sabe por dónde andará?